Si tú eres aquella de esas personas que está cansado de ver parqueado el dinero en el banco y que no te esté produciendo ningún ingreso, te cuento que hoy estamos mostrando una oportunidad de inversión de un condo hotel ubicado a tan solo 10 minutos de los parques de Disney, 30 minutos del aeropuerto internacional de Orlando y 30 minutos del downtown de Orlando. Estos condo hotel que tú vas a ver a continuación vienen completamente amoblados y tienen de diferentes tamaños. Los precios se los voy a dar al final de este video así que quédate a este tour que está espectacular. Vamos a verlo. Y aquí vamos a ingresar a tu próximo condo hotel en Orlando, Florida. Y el día de hoy vamos a ver dos unidades que están diseñadas especialmente para aquellas personas que vienen a vacacionar aquí en Orlando, Florida, más específicamente en los parques de Disney. Como les comenté, estamos ubicados a tan solo 10 minutos de los parques de Disney y aquí ofrecen también el traslado directo de las personas del hotel a los parques. Algo interesante de este condo hotel es que ellos se van a encargar de absolutamente todo. Se van a encargar de todo tipo de mantenimiento, tanto de interno como externo de las unidades. Tú no vas a tener que preocuparte por absolutamente nada. ¿Qué es algo positivo que podemos resaltar de este tipo de inversión? Es que están en preconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes invertir en este momento y bloquear el precio que esté actualmente en el mercado y como tú bien sabes, los bienes raíces van aumentando de precio año por año. Tú puedes obtener una valorización el próximo año o el año siguiente y ahí inmediatamente venderlo. O si tú eres de las personas que quiere disfrutar de todo esto, venir a vacacionar aquí a los parques, estar un rato agradable en familia, después rentarlo, tener una inversión que te genere un ingreso pasivo también puede ser una muy buena oportunidad. Al ingresar aquí a este condominio, a mano izquierda, vamos a encontrar esta espectacular cocina. Vean este diseño. Me encanta cómo vienen estos gabinetes. Vienen con un diseño como súper especial, algo muy detallista. Vienen aquí con unas líneas como que le dan una cierta inspiración de arquitectura. Me encantan los colores que combina todo con todo. Me encanta que le pusieron aquí el back splash también en granito. Tienen suficientes cajones para guardar cualquier cosa que uno venga aquí de viaje, de vacaciones. Y lo más importante es que este condominio está auspiciado por el nombre de Hilton. Esto te va a asegurar que con la marca que tiene en el mercado vas a tener esta propiedad lo más llena posible durante todo el año. Bueno, aquí seguimos por el tour. Ya vimos esta parte de la cocina y ahora continuemos por la sala. Esta sala me gusta que está súper bien diseñada, especialmente para cuando viene una pareja joven o viene una familia de un niño, máximo dos niños. Y aquí puedes utilizar este sofá, incluso como un sofá cama para que se queden más personas. Y por este lado vamos a encontrar también una muy bella decoración. Y aquí puedes relajarte, ver Netflix, mientras que nos alistamos para ir a los parques de Disney y pasar un grato muy agradable en familia. Algo muy interesante que te quiero mostrar es aquí la parte de atrás que vamos a ver a continuación. Hoy está siendo un día espectacular. ¿Qué les parece este sol que está haciendo en este momento? No mentiras. Les quiero mostrar este espacio aquí que viene. El condominio viene también aquí con un balcón donde tú vas a poder ver toda la diversión, toda tu familia en la piscina. Este condominio en especial va a venir con una cabaña, va a venir con bar, con barbecue. Vas a tener desayuno a la carta completamente gratis. Es decir, que si tú compras este condominio, tú tienes acceso a desayunar todo el tiempo que tú quieras venir aquí a Orlando, Florida, gratis y a la carta. Esto, entre otros beneficios muy interesantes que tiene este condominio, así como también vigilancia 24 horas. Esto es algo que no se puede encontrar en una propiedad normal y es lo que lo diferencia de otras propiedades como una single family home o otro tipo de propiedades. Si tú eres una persona que está buscando invertir tu dinero y tratar de preocuparte lo menos posible, esta puede ser una muy buena oportunidad. No hablemos tanto y vamos ahora al cuarto principal. ¡Wow! ¡Qué espectáculo de habitación! Apenas centro yo quedé como en shock. ¿Por qué? Por lo bonita que está la decoración. Una vez más te recuerdo que viene completamente amoblado, así que en los precios que te voy a decir a continuación, no vas a tener que invertir en muebles. Por este lado vamos a encontrar una cama master con sus espacios para poner sus dos mesas de noche. Ya vienen incluidas y enfrente a la cama vas a encontrar un espacio para el televisor. Viene con esta mesa también, viene aquí con su sillita como para poder trabajar. Esa aquellas personas que vienen también no solo de vacaciones, sino que a trabajar también. Entonces pueden tener ahí su espacio. Por lo general cuando son unidades así más pequeñas, usualmente se rentan mucho más fácil que una casa grande. ¿Por qué? Porque se necesita máximo una, dos, hasta tres personas para rentar y es mucho más económico que rentar una casa completa. Sigamos aquí por este baño tan espectacular. Y bueno amigos, en este momento estamos en esta espectacular ducha. Hay una ducha que cae generalmente de encima y por este lado vamos a encontrar una tina espectacular también. Aquí te puedes dar un baño de espuma, puedes relajarte antes de salir a los parques o si vienes muy cansado, porque yo sé que usualmente uno camina y camina y camina en los parques de Disney, te metes ahí, te relajas y listo para la acción en el siguiente día. Por este lado encontramos también doble lavamanos para evitar problemas al momento de cepillarse los dientes. Aquí vas a encontrar con las toallas. Por lo general pues se necesita toallas si estamos en un condotel o un resort. Aquí también te va a venir con la caja fuerte si necesitas guardar algunas pertenencias. Todo esto ya viene incluido. Recuerden que estamos en un hotel prácticamente, entonces tiene muchos servicios que tú no vas a encontrar en ninguna otra parte. Y bueno chicos, hemos terminado el primer condominio. Ahora vámonos inmediatamente al segundo. Sígueme. Y bueno, inmediatamente salimos del primer condominio. Ahora nos encontramos en el segundo. Este es un beneficio que tú puedes encontrar en los hoteles. Puedes comprar incluso dos pegados si tienes una familia grande y necesitan hospedarse más personas. Originalmente la entrada sería por esta puerta y aquí inmediatamente a la derecha vamos a encontrar el baño. Pero primero les quiero mostrar aquí la zona social. Por este lado vamos a encontrar aquí como un escritorio tipo mesa de comer también. Y ahora a mano derecha vamos a encontrar todo lo que es la cocina. En este momento estamos en un estudio, quiere decir que es un condominio un poco más pequeño. Va a venir con esta nevera también. Aquí tenemos el lavaplatos. Tenemos el lavamanos también. Bien incluido con todos estos accesorios. Aquí tenemos también suficiente espacio si los huéspedes necesitan más espacio. Aquí en los gabinetes también encontramos todo lo que ves aquí va a venir incluido. Y viene también con este microondas por si las personas necesitan calentar algún tipo de cosa. Al lado de la cocina vamos a encontrar aquí la zona social. Esta es un poco más pequeña, pero es suficiente para dos personas que quieran venir y hospedarse aquí cerca de los parques de Disney. Y por este lado, a mano derecha, vamos a encontrar aquí la cama doble. Aquí no le pusieron mesas de noche, pero sí le pusieron esta bella estantería. Para poner decoración, aquí puedes poner los celulares. Puedes utilizar el espacio como tú desees. Ahora les voy a mostrar por este lado del condominio. Aquí vamos a tener el televisor, vamos a tener esta sillita. La decoración aquí me encanta. El espacio está súper bien distribuido porque todo es open floor plan. Puedes ver todo en un solo sitio. Y aquí por este lado vas a tener la vista al condominio. Quizás te toque una vista a la piscina. Eso lo vamos a definir ya cuando estemos en el proceso. Y bueno chicos, antes de irnos quiero mostrarles aquí rápidamente el baño y vamos a ver los números de estos dos condominios. Y les quiero contar también que hay condominios muchos más grandes. Así que quédense hasta el final para obtener toda la información. Vamos ahora al baño. Y bueno chicos, vamos a hablar de los precios. El primer estudio que vimos a mano izquierda cuenta con 514 pies cuadrados. Y sus precios están desde $438,000 a $452,000. Esto de qué depende del piso. Si es un piso más alto es un poco más costoso. Ahora bien, en el que estamos ubicados en este momento, que es un condominio de una habitación y de 738 pies cuadrados. Sus precios están desde los $514,000 hasta los $542,000. Igual depende del piso que tú escojas. Y tenemos un condominio mucho más grande que es de dos habitaciones, dos baños, 1,048 pies cuadrados. Que sus precios están desde los $594,000 a $622,000. Si ustedes usan el lender preferido de la constructora, van a obtener hasta $5,000 para los gastos de cierre. Y bueno, hablemos un poco de la asociación. Los condominios más pequeños pagan aproximadamente, con todos los fees de la asociación, mantenimiento, etc. $552 dólares al mes. Los medianos de una habitación pagan $718 dólares al mes. Y los grandes de dos habitaciones, dos baños, pagan $964 dólares al mes. Y bueno amigos, si ustedes están buscando un condominio como este, un condominio tradicional para renta de largo plazo, una single family home nueva usada, recuerden que mi equipo y yo los vamos a poder ayudar si nos contactan al número que aparece aquí en pantalla. O les dejo también el QR code para que nos agreguen inmediatamente. En este momento tenemos tres Rialtor asociados, uno de ellos es Paola Díaz, Viviana Arias y quien les habla Jorge Flores, que los podemos ayudar en todo el proceso de compra. Así como también tenemos un equipo debajo de nosotros que nos ayuda con el servicio de todos los clientes como es Karol, Daniela y como es Camila, que también pueden estar en contacto con ustedes para ofrecerles el mejor servicio. Para finalizar, no olvides suscribirte a mi canal, dale click a esa campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. No olvides también seguirme en mis redes sociales, ahí posteamos lo que pasa día a día. Me puedes seguir como Rial Jorge Flores y JPLegacyFL. Recuerden amigos que si necesitan asesoría en financiamiento, nosotros tenemos las personas adecuadas que son los lender, que nos pueden brindar toda la información, sin embargo nosotros también tenemos todo el conocimiento necesario para darles a ustedes la mejor asesoría. No siendo más, como siempre, nos vemos en un próximo video. See you later, I'll get it. Bye. Bye.